J.B.S. Producciones, sembrando valores, cosechando talentos Llega con el auténtico poderío musical, de la voz que apasiona los corazones Jovanita Reyes Para ti mi amor Los amores que se marchan nunca vuelven Dejan huellas, dejan penas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Está frío nuestro nidito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Está frío nuestro nidito de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú te has quedado en mi mente Y has quedado prendido en mi corazón Pero tú te has quedado en mi mente Y has quedado prendido en mi corazón Te fuiste de mi lado mi amor Sin embargo yo Te tengo prendido aquí en mi corazón Vuelve por favor Así es Así es cuando es un amor Un amor verdadero Es imposible arrancarlo del corazón Los amores que se marchan nunca vuelven Dejan huellas, dejan penas y dolor Tú te has quedado en mi corazón Tú te has ido y has dejado un vacío Está frío nuestro nidito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Está frío nuestro nidito de amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú te has quedado en mi mente Y has quedado prendido en mi corazón Pero tú te has quedado prendido en mi corazón Y ahora Y yo sé que un día te olvidaré Tarde o temprano te olvidaré Cuando tú quieras volver a mí Mi corazón ya no te amará Y yo sé que un día te olvidaré Y yo sé que un día te olvidaré Tarde o temprano te olvidaré Cuando tú quieras volver a mí Mi corazón ya no te amará Goza mi vida Gozalo mi amor Te lo dice Giovannita Reyes Y los fanáticos del escenario ¡Eso! ¡Aquí están! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos cantando! ¡Con sabor! ¡Jaime Saulo Venancio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Olive Venancio! ¡Así! Dulce como el melón, picante como el ají Crees que soy una tonta para volverte a creer Crees que soy una tonta para volverte a creer ¡Vueltecita! Dulce como el melón, picante como el ají Crees que soy una tonta para volverte a creer Crees que soy una tonta para volverte a creer Y a ver Cholito, eso te pasa por creerte cosa buena Sobradito ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abra! ¡Abra! ¡Hilbert Trujillo! ¡Esto! 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 Alfonso Reyes, zapatea, zapatea ¡Y pásame la cerveza! ¡Elio Chaupé! ¡Esto está que quema! ¡Luchito bailón! ¡Así, gozando! ¡Así, bailando! ¡Así, gozando! ¡Así, bailando! ¡La voz que apasiona los corazones! ¡Giovanita Reyes!